Hola les habla Edgar, DJ Axis de Designs by Lighting. Hoy voy a cubrir una clampa de Global Trust America. Vamos a estar viendo la clampa Quick Rig. Esta clampa está muy bien diseñada y con el intento de hacer nuestro trabajo un poco más fácil cuando montamos nuestras cabezas o cualquier efecto de luces en nuestro truss. Como estamos viendo aquí está diseñado con un efecto de gancho y cabe en cualquier truss de F34 con cualquier pipa de 2 pulgadas. Aquí tenemos la clampa por otro lado podemos ver dónde tiene la tuerca y donde se monta cualquier cabeza móvil por la base o cualquier otro efecto de luces que quieras montar a tu truss. Viene con dos washers para asegurarnos que quede bien apretada a tus luces. Por la parte de enfrente podemos ver la calcomanía de certificación de la compañía TV. Esto significa que la clampa ha sido certificada de detener 550 libras. Aquí les voy a enseñar cómo las tengo montadas en una pipa de 2 pulgadas. Otra vez estas campas se pueden usar en cualquier pipa de 2 pulgadas o cualquier truss de F34. Como podemos ver aquí están bien asegurados y los he testeado y con el movimiento de las cabezas y no hay ningún movimiento de la base de parte de las campas porque están bien aseguradas. Los voy a dejar con otras imágenes de cómo están atachadas a la pipa para que tengan una buena idea cómo trabajan y cómo se montan a una pipa o a cualquier truss. Y ahí tienen la clampa de Global Trust America Quick Rig. Mi nombre ha sido Edgar, DJ AXS de Designs by Lighting. Danoles gracias por sintonizar.